En esta oportunidad explicaré el complemento Para el parcial de pensamiento sistémico El arquetipo que explicaré será el de adversarios accidentales En primera medida uno de los adversarios es el gobierno El gobierno como parte ideal busca generar planes para mejorar el bienestar de una comunidad Pero la parte real que se está presentando es que se les brinda una especie de progreso Energético, productivo o turístico Estas son las oportunidades que se les espera brindar a las personas Que están en la área donde se va a construir la nueva hidroeléctrica El objetivo para el estado es aumentar el progreso de la región Y procurando el bienestar de la misma Pero dentro de este arquetipo vemos que se forma un arquetipo compensador Ya que el estado viene estableciendo los proyectos productivos en la región Apoya nuevos proyectos en la región Adecua víos de comunicaciones terrestres y fluviales Y la condición para que la gente pueda brindar productos adecuados a la dieta alimenticia No solo de su región sino también del país El otro adversario que veo es la comunidad La comunidad, la parte real es que las condiciones óptimas Tienen las condiciones óptimas para brindar a la región y al resto del país Productos agrícolas de alta calidad Estas condiciones las vemos por sus cultivos Por las tierras fértiles en las que están habitando Por la experiencia que ya tienen al manejar esta técnica Vemos que lo que está pasando es que hay una producción continua De diferentes productos agrícolas y agropecuarios El objetivo es disponer de un abánico de un buen número de productos De la mejor calidad y disponibilidad para brindar Como lo dije anteriormente no solo a la región sino también al país Para esto vemos que hay una posesión de tierras fértiles Adecuadas para la actividad que ellos realizan Se viene presentando una organización comunitaria en torno a microempresas A proyectos que empieza la comunidad a surgir de forma conjunta También se presenta una experiencia en el trabajo del campo Esa experiencia se ha adquirido a través de los años que ya vienen trabajando estas tierras Y pues ha pasado de generación en generación como una herencia También cuenta con unas vías adecuadas para la comunicación Tanto vía terrestre como fluya Ahora bien, vemos que también se presenta un arquetipo reforzador Ya que a pesar de la buena intención que tiene el gobierno Se ve que deben empezar a reconocer nuevas tierras A trabajarlas, a ver cómo se debe trabajar Qué técnicas se deben utilizar dentro de ellas Se empieza a desaprovechar los conocimientos que ya han adquirido Tanto las labores como la tierra en la que trabajan Se deben empezar nuevas labores en el campo Nuevos cultivos, nuevas técnicas Obviamente la reubicación de los habitantes Es un punto clave en este reforzador que se viene presentando También vemos que se deben empezar a generar planes de mejora del bienestar de la comunidad Por los nuevos cambios que ésta debe presentar Y brindarles, porque brindarles una especie de progreso productivo Porque todo este proceso productivo en los que se espera brindarles Se ve afectado por cada una de las cosas anteriormente enunciadas Por otro lado, vemos que esto también se presenta otro arquetipo reforzador Ya que ya hay una organización comunitaria dentro de la región Se deben empezar a disponer de nuevos recursos para los proyectos Ya que algunos ya se iban invertidos en proyectos actuales Debe empezar a, como lo dije, empezar a renovarlas Los proyectos, a replantearlos A buscar recursos, buscar lugares Todo esto gracias al apoyo de nuevos proyectos En la región que quiere brindar el Estado Para el bienestar de esta comunidad Con esto traerá aún una pérdida en el avance de los proyectos Ya que ya se, ya que llevan un tiempo realizándolos Y pues al cambiarlos se perdería todo lo invertido en estos Y obviamente con esto se vendría un cambio en las condiciones Para los nuevos proyectos Tanto en condiciones económicas como en la infraestructura Y ya que lo tenemos aquí Gracias.